Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Cuéntale que besos de cualquier Cuéntale Chile de esta noche All my new york giant fans in the house Cuéntale que estoy muy bailando Cuéntale que soy mejor quien Cuéntale que ¿Qué pasó Cañón? Que no lo quiero y ven Cuéntale que no estoy bailando Cuéntale que soy mejor quien Cuéntale que estoy colocado Cuéntale que no lo quiero y ven el que soy muy duro te traiciono Ella no tiene puta pa' tu traición que tu viste en mi consigo que tu razón te aplodio por mi algo o vení en el juego de la pasión no le viendas más y admité tu error y sin por fin lo pido perdón escéname el que lo olvide por los angones que se ponen a tocar el que nos pone entusiasmo otra cosa Let's go Otra 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 ¡Sin, in, 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 it's not! ¡Vamos, baby! A la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. ¡Peace, one love, Bush! ¡Sin, in, in! Camero, 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 Crazy Donkey, baby, let's go. Camero, Camero, Crazy Donkey, baby, come on. Come on. Come on. ¡Suscríbete!